Con el 97% de ocupación hospitalaria a causa de la COVID-19, Guatemala es actualmente el país más afectado por la pandemia en Centroamérica, donde el proceso de vacunación avanza a dos tiempos, con El Salvador, Panamá y Costa Rica a la cabeza. Los seis países centroamericanos de habla hispana, con cerca de 48.5 millones de habitantes, altos niveles de pobreza y sistemas sanitarios históricamente deficientes, acumulan cerca de 1.78 millones de casos confirmados de la COVID-19 y 36.000 muertes en 17 meses de pandemia, según los datos reportados por las autoridades. Se han aplicado alrededor de 18 millones de dosis de vacunas contra el nuevo coronavirus en la región, que ha tenido dificultades para acceder a los sueros y en la que algunos países pudieron arrancar los programas gracias a las donaciones. Costa Rica, un país con 5.1 millones de habitantes, acumula más de 447.000 casos y al menos 5.378 muertes por la COVID-19 y hasta el pasado lunes había aplicado 4.033.022 dosis de vacunas de Pfizer y AstraZeneca. Y finalmente, no hay información en Nicaragua sobre la cantidad de vacunados, donde habitan 6.5 millones de personas, pero el gobierno, que cifra en al menos 199 muertos y 10.970 casos de COVID-19 a lo largo de la pandemia, ha garantizado apenas 1.4 millones de dosis.